Queridas familias del municipio del Presidente Perón, quiero compartir con ustedes el sentimiento de orgullo de estos flamantes 131 oficiales de la primera generación de la policía local de la provincia de Buenos Aires, que es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de la provincia, esta iniciativa y tenemos mucha confianza en ustedes. Los primeros resultados que estamos observando con los 4.000 policías locales que ya están en funcionamiento como parte de los 15.000 que van a ser los que finalmente egresen hacia finales del mes de julio, nos dan la capacidad operativa de duplicar los efectivos en cada uno de los municipios que ha adherido, que son 54, a la creación de las policías locales. La provincia de Buenos Aires en su conjunto está llevando adelante una inversión histórica, nos hicimos eco con toda responsabilidad comprendiendo y entendiendo esta preocupación del miedo, de muchas veces la falta de tranquilidad cuando se tiene que ir a trabajar o volver al hogar, y allí donde tienen que estar ustedes. Sin armas no hay muerte, sin armas hay paz. Les deseo realmente una organización personal y profesional en este camino de vida que han elegido, que es una profesión muy exigente y de mucha responsabilidad. Muchas gracias.